Hace frío y diciembre va a cañer, ahora es tiempo de familia y de reencuentro. Todo el año esperando este momento, promesas, ilusión, sueños y deseos. Como un niño dice mi querido abuelo, que se siente debiliendo los recuerdos. Compartimos, renovamos sentimientos, la magia de una noche, andando junto al fuego. Y con las banderetas vamos a tocar, vamos a tocar, vamos a tocar. Que suenan en el mundo, llega Navidad, llega Navidad, llega Navidad. En cada continente, en cada rincón, suena esta canción y al llenar de amor, cada corazón volverá a latir. Y con las banderetas vamos a tocar, vamos a tocar, vamos a tocar. Que suenan en el mundo, llega Navidad, llega Navidad, llega Navidad. En cada continente, en cada rincón, suena esta canción y al llenar de amor, cada corazón volverá a latir. Este ritmo es el que rompa su siguiente, que calor transforme el frío y el sustento. Y el rincón, salva volando con el viento, la magia de una noche, andando junto al fuego. Y con las banderetas vamos a tocar, vamos a tocar, vamos a tocar. Que suenan en el mundo, llega Navidad, llega Navidad, llega Navidad. En cada continente, en cada rincón, suena esta canción y al llenar de amor, cada corazón volverá a latir. Y con las banderetas vamos a tocar, vamos a tocar, vamos a tocar. Que suenan en el mundo, llega Navidad, llega Navidad, llega Navidad. En cada continente, en cada rincón, suena esta canción y al llenar de amor, cada corazón volverá a latir. Y con las banderetas vamos a tocar, vamos a tocar, vamos a tocar. Que suenan en el mundo, llega Navidad, llega Navidad, llega Navidad. En cada continente, en cada rincón, suena esta canción y al llenar de amor, cada corazón volverá a latir. Y con las banderetas vamos a tocar, vamos a tocar, vamos a tocar. Que suenan en el mundo, llega Navidad, llega Navidad, llega Navidad. En cada continente, en cada rincón, suena esta canción y al llenar de amor, cada corazón volverá a latir. La magia de la vida